hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les doy la bienvenida a este vídeo que va a ser un blog buscando muebles para mi casa ya ustedes vieron en el vídeo anterior la ampliación que hicimos aquí estoy justamente en esta en esa área que les mostré y después que desayune voy a salir a ver qué encuentro para esa área que estaba así a la que era la sala antes así que espero que me acompañen estoy aquí tomándome un té este es un té de hojas de uvas estoy tratando de hacer algunos cambios en mi alimentación y en mi rutina diaria más que por estética por salud ya de eso tal vez hablaremos en otra ocasión de ellos disculpen porque esto me tiene realmente embelesada con una cosa que estoy viendo yo hablando de alimentación hablando aquí de mejor alimentación y de mejorar mis hábitos y babiando por esto pero en fin este me tomó el té me desayuno y ustedes me acompañan a la tienda a buscar o a ver realmente los muebles para el área de la casa que está vacía y triste y nada nos vemos en un momentito déjenme yo seguir viendo aquí esto antes de desayunarme y seguirme tomando el té nos vemos en un ratito de preparar mi desayuno espinaca tomate aguacate y una tortilla un omelette de queso feta y por supuesto café esto es nuestro mueble este es el seccional que tenemos en la casa nuestro mueble esa mesa me gusta mucho miren esta mesa para el centro del área nuevo bueno el área no bueno la antigua sala yo le he dicho área nueva varias veces pero es la misma qué les parece esta mesa estoy viendo esta mesa para el centro no es tan grande y se ve súper bien ahora mismo yo estoy sentada en uno como éste déjenme mostrárselo más de cerca están hermosos ojalá que la música que tienen puesta aquí no se escuche mucho en el vídeo ojalá que la música que tiene que estar estoy viendo es que esta gira todavía ojalá que la música que tenía que ver no lo que no se escuche mucho a mi Ese comedor está precioso. He dado vueltas y vueltas aquí y realmente sigo pensando en estos porque son súper, súper cómodos. Lo bueno de aquí es que se puede hacer cambio de telas. Miren chicas, estoy en una tienda de antigüedades ahora. Para quien le gusta ese estilo, están preciosas. Como este, como este Ginger Yard, hay otro, mírenlo allá. Está esta otra, que es bien... Miren. 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 Vamos a ver. Miren. Miren. Aquí también. Miren. estas no están mal pero son muy bajitas sinceramente aquí yo no veo nada como que me guste esta ya la vi es también como movible no es mecedula pero gira hacia los lados otra vez igual muy bajitas y con un estilo muy de terraza a mi me interesaría como que fueran con los brazos sin telas algo como esta pero más como que me guste estas son como giratorias porque así se ensucian menos bueno nos vamos de aquí vamos a terminar este día desde el supermercado vine a buscar una leche para mi bebé que anda conmigo y está medio malita por eso le ven la carita así de aquí nos vamos para la casa la verdad es que no estoy viendo la leche de la bebé buenos días buenos días bueno buenos días para mí en este momento ya voy a desayunarme ahora voy a desayunar unos huevos tomates pimientos y espárragos hay un poquito de aguacate y 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 desde que salí embarazada y tuve a mi bebé no he vuelto más a hacer ejercicio de caminar ni nada y lo estoy retomando un poquito ahora pero no sabía lo fuera de forma que estaba me costó mucho ustedes no pudieron ver aquí en el vídeo un poquito pero realmente tengo que hacerlo tengo que empezar otra vez estoy demasiado fuera de forma ahora lo que voy a hacer es que voy a bañarme y nos vamos nos vamos a ver muebles para este hogar vinimos a ver si encontramos muebles para nuestra área nueva miren qué linda está esa butaca esta me gusta muchísimo pero es muy bajita me encanta qué tal esta mesa para el centro no 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 miren qué belleza de limones tienen aquí en el techo venimos a comer a tu salud ahora pedimos un risotto llegamos a la casa y salimos a caminar un poquito para ver si rebajamos todo lo que comimos voy a despedir este video hasta aquí vimos muchos muebles ayer y hoy que nos gustaron pero tenemos que decidir todavía qué es lo que vamos a decidir comprar ya ustedes saben, nos vemos en la próxima bye